Hola, soy Mariel Mitidieri, los queremos invitar a una jornada que se va a realizar el 6 de diciembre en la Estación Experimental de Intensa Pedro. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes distintos avances en el cultivo en suelo, con biosolarización, cultivos en organoponia, en hidroponia. Son distintos sistemas de producción, cada uno con sus ventajas y adaptados a las distintas posibilidades que tiene cada productor. También estamos produciendo con un uso mínimo de plaguicidas a través de distintas técnicas sustentables que estamos desarrollando en el INTA. Bueno, queremos compartir todo esto con ustedes, así que los esperamos el próximo 6 de diciembre a las 8 y media en la Estación Experimental.